Gracias por seguir junto a nosotros, 11 horas con 5 minutos de la mañana y vamos a empezar nuestro segmento de videos virales, pero antes... Así es Marcelito, además hacemos un llamado a la ciudadanía, por favor, si usted ha visto alguna situación que no es la correcta y la quiere denunciar, hágalo a nuestro programa. Envíenos sus videos al 096-9355-555 y transfórmese en nuestro reportero virtual. Así es, y bueno, vamos a comenzar nuestro segmento con un video insólito. Esto se registró, se registró increíblemente, o sea, yo no lo puedo creer. En Manaví, ¿no? Sí, esto fue en Manaví, por favor, y esto es increíble porque ahora roban en unas bicicletas chiquititas, por favor, escuchen muy bien. Un delincuente que se movilizaba en una bicicleta asaltó a una gasolinera del Cantón Peternales. El tipo estaba fuertemente armado y asaltó al despachador de gasolina. Una vez cometido el robo, se dio a la fuga en esa super mini bicicleta. A mí me parece hasta ridícula la bicicleta, pero así roban. Mira, ya no tenemos... ¿En qué más nos pueden recordar? Con un triciclo, en una motoneta, en una patineta. Ah, sí, es realmente sorprendente. Eso fue el beso. Y como tú dices, Marcelo, la imagen te da un poco de... te causa risa, ¿no? Sí, pues. Verlo ir porque apenas puede manejar esa bicicleta, pero ellos roban con lo que sea. Así lo hemos visto millones de veces. Hasta caminando pasan y te roban. Ven bicicleta, en triciclo, en lo que sea que encuentren estos tipos, estos delincuentes hacen de las suyas y roban. Así es porque... pues mostramos estos videos para que la gente tenga esas precauciones. Claro, porque uno se pone nervioso cuando ve a un fulano en una moto, ya, que se te puede acercar. Pero si tú ves a un chico en bicicleta, tú dices, va a comprar algo, este, de pronto un litro de aceite, va a hacer alguna consulta, es amigo del despachador. Pero que yo, que me vengan a saltar en una mini bicicleta, que se ve hasta ridículo. Y por qué nadie le salió a corriendo, a corretear, a decir algo, cógelo, llévalo, roba, ves, un ladrón. Está armado, está armado. A ver, está armado, está armado. Pero mira, por favor, ahí, ahí, el chico se aleja y ahí uno puede coger y comenzar a hacer relajo, a hacer, llamar la atención o algo. Así es, Marcelo, pero... Que lo persigan, pero que no se vaya tranquilo, pues. Sí, es verdad, tú lo piensas y dices, bueno, ¿por qué alguien no salió atrás y lo empujó por último? Porque va lento, es que esa bicicleta ni siquiera puede ir rápido. Claro, pues. Pero está el temor a que este delincuente se pare rápido y empiece a disparar esa arma y pueda perder la vida a gente inocente. Es correcto. Simplemente está haciendo su trabajo ahí parada. Es correcto. Pero también tú piensas, dices, bueno, no es que está solamente una persona, hay dos, tres personas ahí que están trabajando. Entonces, entre tres, de repente, cuida, a verlo detenido, ¿no? Pero bueno, está el riesgo siempre frente a una persona armada. O sea, de todas maneras, claro, a ver, te da miedo, por supuesto. Y mira, ahí justamente estaba poniendo gasolina como una especie de ambulancia, ¿verdad? O sea, pero mira, mira tú. O sea, asalta, asalta con la pistola y con esta súper mini bicicleta. Estaba como enmascarado, ¿no? Estaba como enmascarado. Estaba con una capucha y estaba con mascarilla. Como una mascarilla blanca, algo que le tapaba absolutamente toda la cara. O sea, no se le puede reconocer. Y no se le vio la placa a la bicicleta. Ah, está, ay, Dios mío. Pero todavía es ridículo. Si piden placa para las motos y para los cascos, ahora la solución para ellos va a ser la bicicleta. ¿Qué lamentas? Solo eso falta. Así es. Solo eso falta. Y nadie se salva, Marcelito y queridos televidentes. Nadie se salva de la delincuencia. Esto pasó en Quito. Y presten mucha atención porque ladrones con armas de grueso calibre asaltaron a unas personas que se trasladaban en un vehículo y que tenía su seguridad privada. Wow. Mucha atención con esta información. Sucedió en el sector de Cumbaya. Los pillos aprovecharon que el custodio se bajó del carro para atacar. Como en la mayoría de los robos, estaban fuertemente armados. A la víctima se le llevaron todos los objetos de valor. Es sorprendente esta imagen. Imagínate, tener guardia privado, ni siquiera eso, ahora te salva la vida porque tú dices, bueno, si tengo los recursos voy a contratar a una persona que me recuerde. Pero mira esta situación. Claro. A ver, el crimen organizado, ¿qué es lo que hace? Se va a las ciudadelas privadas en donde se nota, se sabe que hay gente de mejores recursos económicos y van en tremendos carros. Y uno se supone que de pronto esas personas tienen dinero, tienen computadoras, los celulares de alta gama, etc. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, comienzan a estudiar los movimientos en esas garitas o en esas ciudadelas y ahí ven el momento preciso. Porque todos son campaneros, se disfrazan a veces de que tú... Claro, hay una persona... Mira esa metralleta, yaño. Mira esa metralleta. Metralleta, puedes creer. A ver. Es que hay una persona que está como disfrazada de un constructor, algo así. Por eso, por eso te digo. Entonces, tú crees que son de pronto trabajadores de algún contratista, que puede ser eléctrico de construcción, puede ser, no sé, de televisión pagada, etc. Entonces, tú estás tranquilo o tranquilo. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta si los... Mira, ellos hacen su trabajo. Van, revisan los vehículos, el guardia privado. Ya. Cuatro, son una banda, una verdadera banda con metralleta. Imagínate, qué miedo, qué miedo. Ahora, ¿sabes qué? Aquí también hay un tema, porque si tú tienes un guardia privado que te respalde, que te proteja, lo ideal sería de que esta persona mire hacia todos lados antes de bajarse, frente a una carita que está cerrada, antes de bajar, porque si él hubiese mirado, se da cuenta que desde atrás vienen los tipos. Fíjate en el video. Vienen acercándose de atrás agachados. Entonces, si él se da cuenta a tiempo y está pendiente... Ahí, mira, ya vienen. Ahí ya vienen atrás. Si él mira hacia atrás, se da cuenta que ya se van acercando agachaditos. Entonces, él no se percató de eso y ahí yo creo que hay un gran error de la persona que tú contratas también para que te recuerdes. No puedes contratar, por favor, hay empresas especializadas para eso. Yo no quiero, o sea, culpar a esta persona. Yo creo que todos cometemos errores, pero sí creería yo que si es su trabajo... Pero otra cosa... Ametralladora, ni siquiera una pistola o revólver. Cuando veo una ametralladora, sabes que no hay chance al pataleo. O sea... No, ahí ya no puedes hacer nada. Por ambos lados lo estaban atacando. Solo faltaba que salga Rambo, nada más, y ya salte. Así es. O sea, es lo único que nos falta. ¿Por qué? Los vienen estudiando. Entonces, por eso es que nosotros decimos que no hay lugar seguro. ¿Que pueden dificultar un poco más la acción de los delincuentes? Sí. Pero seguros, para nada. Si la vez pasada se entraron a una ciudad... Entraron a donde quieren. Ellos tienen el poder de entrar, de salir. Dios mío, hacen lo que quieren. Es impresionante. Qué lamentable que tengamos esa inseguridad a tal manera que con seguridad pagada no logremos también estar un poco más tranquilos. Porque después de que este video se ha viralizado, todo el mundo parece chiste de que potraten una seguridad privada. Así es. Pero, por favor, invertir en eso no... Oiga, y hablando de inseguridad también en todos lados, usted, ojo, si se va a un gimnasio. Así es. Mucha atención, porque en un gimnasio, o sea, ni en los gimnasios podemos estar seguros, en un gimnasio de Mapasingue oeste, una mujer mañosita se lleva un celular sacándolo del bolso de otra persona. La mujer aprovecha justamente que nadie la estaba viendo para el disimulo sustraerlo. Está claro que ya no hay cómo confiarse de nada y de nadie. En las cámaras del gimnasio registraron claramente la cara de la mujer, por lo que la víctima pide que le devuelva el teléfono para evitar viralizar su imagen. Ojo, que ya se viralizó, pero más que... Ya, ya, yo creo que ya se le pasó el tiempo. Se le pasó el tiempo porque ya está viralizada la imagen, y no solamente en redes sociales, sino en televisión también. ¿Por qué sacamos estos videos? Para que usted se dé cuenta que no crea que en un gimnasio, que a veces la gente pone seguridades en sus lockers, que le llaman, ¿verdad? Pero aquí cualquiera de estas personas con esas caritas así como que no roban nada, como que no matan una mosca, y son tremendas ladronas. Miren ustedes, no se confíen ni de su sombra ahorita confíen. Oye, es que uno va al gimnasio y tú piensas que la gente que va al gimnasio va enfocada en entrenar, en la vida sana, en cambiar su estilo de vida, todo es súper positivo. Y te topas con esta mujer, mira que ella tiene el celular de ella, y la mano para distraer, como que, ay, estoy revisando mis redes sociales, a ver qué hago el día de hoy. Ay, qué pereza, me estoy desperezando, espérate un ratito. Ay, am, 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 am. Y lo empuja, lo va empujando con el codo. Sí, lo va acomodando con el codo. Ahí coge y se manda el otro celular, lo pone abajo, lo pone el otro, hace toda la... Oye, ¿sabes qué? Esta delincuente, esta ladronzuela, sí, ya tiene experiencia. ¡Ay, se fue! Y se sentó arriba del teléfono para esconderlo, ¿no? Y ahí lo va guardando, lo guarda, y bueno, si te he visto, no me acuerdo. Pero sí, oye, pilas, pilas, a los propietarios de los gimnasios, o sea, las personas que atienden y que vean cosas cerca en los mostradores... Así es, mucho cuidado. Y yo siempre les digo, es más, cuando yo voy a algún lugar... Sí, tú eres de las personas que están bien pendientes de esas situaciones. Yo le digo, amiga, amigo, por favor, mire, no confíe en nadie. No porque usted vea gente bien vestida, que vea abuelitos, que lo que opinan es un poco hasta ternura, no se confíe de nadie. Oye, todos son potenciales delincuentes en estos momentos. No, y tú piensas que incluso, ay, si yo estoy pendiente de mi teléfono, no me va a pasar nada porque yo siempre lo tengo. Oye, uno, un segundo, que te agachas a buscar algo, un segundo, ese segundo es el que el delincuente ya arrasó con todas las cosas. Claro, claro. Siempre, y muchas veces los dejan cargando en los mostradores, ¿verdad? Entonces tú ves el cable y todo lo demás. Y cuando te das cuenta, solo le quedó el cable. Ojo, recuerden que mujeres embarazadas, personas adultas mayores, los niños o niñas, adolescentes, mire, es más... El que menos se imagina se ha convertido en ladrón no sé en qué momento, pero antes como que ya entendíamos a juzgar, ¿no? La apariencia, decíamos, bueno, este tiene cara, voy a tener más cuidado. Lamentablemente juzgábamos de esa manera. Ahora no, por favor, el que menos se imagina es el que anda ahí mañocín por aquí, por allá. Sí, y Jackie, recuerda que ahora la gente se está disfrazando, se están disfrazando y son delincuentes. Y pueden pensar ustedes que son gente de la empresa eléctrica, de la empresa de agua, que son deliveries, etcétera, y ustedes no saben que son delincuentes. Pero bueno, vamos a avanzar hoy con este tema que en realidad yo lo dije, y ya yo lo advertí que una vez creada la regla se iba a crear la trampa. Bueno, cuando la ATM dijo que cada motociclista podría hacer el sticker para los cascos homologados en el lugar que mejor consideren, pues las personas que vamos a ver en nuestro siguiente video viral se lo tomaron súper en serio. Un ciudadano captó el momento en el que tres sujetos se movilizaban en moto. Primero que son tres, y uno de ellos, el único que tenía casco, portaba un supuesto sticker, pero hecho con papel y pluma. Ponte pila. Dios mío. Mira tú, por favor. Ahí está. Qué lindo sticker, Dios mío santo. Pero bueno, esto obviamente está completamente mal y está prohibido. Recuerde que el conductor y el acompañante deben portar el casco con un adhesivo de 13 por 4, 13 centímetros por 4 de ancho, letra de tamaño 84 y color negro. Si no lo hacen así, la multa va a ser de 85 dólares. Esperemos que las autoridades den con estas personas y también los sanciones como dictamina la norma. Ojo, cuántos cascos dicen que van a estar homologados con estos stickers especiales que deben de ser hasta reflectivos inclusive. Dios mío santo. A ver, mira por favor, ahora muestra un botón a autoridades. ¿Sabes qué, Marcelo y queridos televidentes, yo me causo un poco de risa esto. O sea, en serio, él quiere cumplir con la regla por un lado, porque por otro lado van tres en la moto, entonces ya él no está cumpliendo una de las reglas. Entonces, ¿de qué le sirve no cumplir una si por otra mente trata de...? O sea, no, es realmente insólito. Insólito lo que estoy viendo. Ya hace una cosa realmente chistosa. O sea, eso es lo que... Para él yo creo que es normal, ¿no? Él pensó que eso lo podía hacer. No sé en qué estaba pensando muchachito, o a lo mejor quiso hacer la payasada. No sé, porque uno sabe lo que la gente realmente intenta hacer. Pero por otro lado van tres en moto. Así es. ¿De qué estaba hablando? O sea... Pero el hecho es que ellos dicen... Bueno, yo estoy cumpliendo la norma, ¿va? Tenemos que tener el sticker ahí, la parte del casco, con el número y la serie de la placa, ¿verdad? Entonces yo lo estoy cumpliendo. Pero, oiga, no seas ridículo, Peñaño, pero a papel y pluma, no seas... No, yo sé que cuando tú lo mencionaste el día de ayer, yo dije ya, no creo. O sea, de verdad, espero y aspiro y me esmero en pensar de que a alguien no se le va a ocurrir hacer algo como eso. O sea, mira, aquí, ahora yo digo una cosa. Se supone que a distancia se debe de ver la placa, ¿verdad? Y que coincide porque ahora uno... Vamos a ver, no sé si a ti te ha pasado, pero yo en las personas que sí están cumpliendo con esta norma... Sí, yo he visto, justo en día de ayer. Yo veo el casco e inmediatamente veo la placa. Pero a veces está en el casco y la moto no tiene la placa. No, es que es lo solito. Yo no sé qué va a pasar, no sé cuántas personas ya irán sancionadas con este tema, porque yo sé que ya hay personas sancionadas, muchísimas, pero esto va a ser un problema y una locura. Si no se arregla... Otra cosita. Porque no se entiende el concepto o la gente no entendió bien lo que tiene que hacer o están tomándosela para chiste como se toman todas las cosas porque nada es que lo cumple, ninguna regla están cumpliendo hasta el momento. O sea, no cumplen una, menos van a cumplir la otra. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el contexto hay que hay una reflexión. No le están haciendo caso a las autoridades. La gente se les burla en la cara. No le están haciendo caso. Entonces, a la norma de que vaya uno solo en moto, van tres. A la norma de que pongan la placa en el casco, se lo hacen de papel. A la norma de que las motos o que las motos o algún otro vehículo... O que utilicen casco. O que utilicen placas. No tienen placas, andan con vidrios polarizados, hacen lo que les darán. No tienen casco, hacen lo que quieren. Entonces, realmente, no sé, esperemos que funcione. De verdad, yo trato de ser positiva frente a las cosas que se quieran hacer, que ayude, que sume todo lo que se piensa de manera positiva para el país. Increíble. Pero háganlo funcionar, porque hasta el momento parece un chiste. Parece un chiste. Parece una broma. Qué lamentable. Hagan más operativos, señores. Hagan más operativas. Por favor, envíenos sus videos. Si usted ve de pronto a una persona que ya ha puesto así de ridículo, con un casco, esa placa, ese sticker, por favor, al 09693-55-555. Por favor, con todas sus denuncias, nosotros aquí le prometemos que lo vamos a sacar y lo vamos a denunciar. Así es, Marcelito. De esta manera nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de nuestro programa. Ya venimos.